¡Hola chicos! Ya estamos de regreso aquí en el cuarto y estaba pensando, bueno, ¿por qué no grabo un poquito de cómo me voy a desmaquillar? A mí me gusta utilizar estas toallitas de la marca Cetaphil, me gusta cómo me quitan el maquillaje, me gusta que son gruesas y que están muy húmedas, están muy mojaditas y no tengo que trabajar mucho para removerme el maquillaje Y ahorita van a ver cómo me puedo quitar casi todo mi maquillaje con una sola, no solamente hago eso, también me gusta utilizar el jabón, esperen un momento Este jabón de Cetaphil también, primero me quito el maquillaje con estas toallitas y después utilizo este jaboncito y así es como me retiro todo el maquillaje Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Pueden ver cómo me está quitando el rímel? No más lo pongo así Lo hago tantito para abajo y se me viene casi todo el rímel Y la máscara que la máscara de pestañas que estoy usando es waterproof y me la quita perfectamente bien, me gusta mucho Y como pueden ver ahí básicamente ya me retiré todo el maquillaje Ok, vamos a empezar entonces, vamos a utilizar este, primero me voy a mojar la cara, después voy a agarrar tantito de este y después vamos a masajear en forma de círculos Ok, vamos a empezar Ok, vamos a empezar Y si así es como usualmente retiro el maquillaje como me limpio la cara porque sé que no está bien que nos vayamos a dormir con el maquillaje Porque pues se nos mete a los poros y luego terminamos peor Y me ha, me ha, me ha, me ha hecho a mí esto me ha estado sirviendo más porque como yo si tengo mucho acné, como pueden darse cuenta, no es ningún secreto Este, me ha, me ha, me ha, me ha, me ha servido mucho para aclarar mi piel un poco más y y es algo tan sencillo y pues no cuesta nada, y se puede hacer con cualquier jamón, no tienes que usar la marca que yo estoy utilizando pero este esos dos son los que me gustan mucho ahorita, los que traigo de moda por decir, y si este espero que que les haya gustado y este, que se hagan divertido conmigo el día de hoy, este y como les digo siempre si les gustó mi video, no se olviden de darle like suscríbanse a mi canal y nos vemos para la próxima bye